Este miércoles 17 de abril, esta es la información en Horacero.mx En tres meses se denunciaron en Veracruz 176 homicidios dolosos y 11 feminicidios Jalapa tiene una de las gasolineras más caras del país La Comisión Nacional del Agua pronostica evento desurada este viernes en la entidad veracruzana Ejecutan a exalcalde de Tlilapan, actualmente se desempeñaba como asesor en el Ayuntamiento de Rafael Delgado Con drones, reforestarían zonas afectadas por incendios en Veracruz Estas y otras noticias en Horacero.mx